¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Vamos a Lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Bona Bodo! ¡Avamos a Lucho! ¡Brinda! ¡Prepárate! ¡Brinda! Let me see you jump Prepárate Get ready Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca